Cora, ¿tenía pregunta? Sí, yo le quiero preguntar, estoy como muy con el tema sentimental, Caro. Esta cuarentena te agarró soltera, pero hemos visto que más allá de la cuarentena hay muchos famosos que encontraron, no sé, un amigo, un amor o lo que sea. ¿Vos cómo te trató? Ah, en la desgracia. ¿En la desgracia? En la desgracia. ¿Tampoco un ex, por ejemplo? Pero por Instagram no te escriben un montón de hombres. Mirá, Instagram lo único que tengo son pedidos de auxilio para rescatar perros. No, pero no estás leyendo esa documentación. ¿Algún rescatista? ¿Algún rescatista? Igual que me escriban por Instagram. ¿Algún veterinario? Ay, me encantaría. ¡Ah, claro! ¡Veterinario! ¡Atención, veterinario! ¡Atención, veterinario! ¿Cómo no va a haber un veterinario soltero para esta diosa? No, sería espectacular. O sea, el dúo, los dos yendo de la mano a rescatar animales, sería tipo increíble. No, pero Cora. ¿Nada? No, no, desgracia. He hablado con ex, pero como, viste que a los ex les pico el bichito en la cuarentena. Se habló mucho de ese tema, que muchos llamaron como a pedir, perdón, que no fui lo que te merecías, o llamaron para saldar algo inconcluso. No, pero ¿sabés qué? Me di cuenta mucho de mis ex, que uno siempre dice, me hizo esto, me hizo... Entendí que en realidad nadie te hace nada, que en realidad es la proyección que vos tenés en la cabeza de ese hombre que ilusionabas que era así. El chabón es así. Claro. ¿Entendés? Después... Totalmente, uno lo pone ahí arriba, entonces ahora... ¿Con cuántos ex hablaste en cuarentena? Con dos. ¡Epa, eh! Sí. Muy bien. Sí. Lo quedo ahí, ¿eh? ¿Ellos quisieron algo más? Eh, no, a ver, la típica, tipo, la sequía, ¿viste? ¿Qué pasó? Pero no, pandemia, chicos, no se puede. No se puede. Estuvo cuidando mucho. Le vamos a creer, le vamos a creer. Momento de pregunta acá.